¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Hernández, tengo 38 años y bueno, hace 15 años que ya vengo tocando de manera profesional. El arreglador para mí es como que lo que me resuelve las cosas inmediatamente, no tanto en sonidos, en ritmos, en samples, es algo que puedo manejar tanto en casa como en vivo de manera rápida y sencilla y fácil. De hecho, lo que me gusta ahora es que bueno, antes podías hacer duales, por ejemplo, ahora tienes opciones para combinar hasta tres y cada uno independientemente puedes ecualizarlo, ponerle efectos, puedes hacer muchas cosas en verdad con estos nuevos PCDR-CX, muy aparte de los samples, muy aparte de los audios que te puedes botar. Bueno, la calidad del sonido es A1, de hecho, para hacer un arreglador tiene muy buena respuesta, tiene salida independiente que puedes repartir los teclados a tu gusto, digamos, lo que quieres, y la respuesta, por ejemplo, de los pianos, a veces se necesita, para sentir la sensación de que estás sacando un piano, unas teclas pesadas, pero en este caso no, la respuesta de las teclas es muy buena, muy cómoda, las articulaciones, tanto en guitarras, en brases, en violines, incluso en los cintes también, no tiene nada que envidiarle tampoco a un cinte de gama alta, son muy buenos. Me siento seguro, uno, por la fiebre del sonido, dos, por la agilidad del instrumento en que enciende, en cómo te responde, etcétera, y tercero, como te digo, por el soporte que tiene la máquina, tanto en memoria, en lo que te digo, que puedes repartir sonidos, etcétera, un interno externo. Si no tienes una banda, o sea, eres un músico quizás solitario, tienes toda una banda completa en el PCDR o en los arregladores, ¿no? Puedes hacer un show completo tú solo, sin tener un backing band, digamos, para el apoyo. O sea, es bien completo. Como te digo, a mí un día me sacó de apuros cuando estaba DJ, todo lo hizo como el teclado, o sea, si hubiera, la pensaba mejor y llevaba solamente el PCDR, ¿vale? Sí. Yo sí recomendaría, digamos, los PCDRs X, ¿no? De todas maneras, a ciegas. ¡Suscríbete al canal!